Mario Delgado, presidente nacional de el Movimiento de Regeneración Morena. Gracias por estar con nosotros, Mario, y por tu confianza en este espacio. En este año hay seis elecciones para gobernador y se han hecho públicas las dificultades para la selección de candidatos. Pese a ello, ¿cómo llegará Morena a estos procesos que están ya a cuatro meses, Mario? Llegamos muy bien, Ricardo, te diría, con una muy buena inercia. Todavía en el 2021, que nos fue muy bien, se consolidó Morena en todo el país. Ganamos 11, 12 de 15 gobernaturas con nuestros aliados. Refrendamos la mayoría en la Cámara de Diputados. Llegamos la mayoría en 19 entidades. Ganamos un 70% más de municipios respecto del 2018. En fin, llegamos a 65 millones de mexicanos gobernados por gobiernos locales de Morena. Traemos una muy buena evaluación del presidente de la República, una buena aceptación por parte de nuestro movimiento. Hicimos un proceso inédito, Ricardo, para cualquier partido de selección de candidatos y de candidatas. Un proceso abierto de encuestas donde incluso tuvimos tres encuestadoras que hicieron un ejercicio espejo para dar confianza a los participantes. Fue Buendía, Covarrubias y Asociados y Mendoza y Blanco. Y por primera vez, porque fue un reclamo de varios años, se hicieron públicas las encuestas. Está en el Facebook, puedes entrar, ver las sesiones de cómo las casas encuestadoras y también nuestra encuesta fue dada a conocer. Y estamos trabajando, lo más importante, cuál es nuestra fuerza, organizar a la gente. Hubo, sin embargo, ahí manifestaciones que se hicieron públicas, manifestaciones de inconformidad de grupos de Morena. ¿Tú sientes que ya tu dirigencia ha superado este capítulo de inconformidades? Pues mira, Ricardo, la verdad es que más no se puede hacer. Sin más transparencia, ya no sé qué tendríamos que hacer para que los participantes en este proceso respeten su palabra, porque antes de las encuestas los invitamos y les decimos, a ver, estos son los estatutos, así va a ser la encuesta, estas son las preguntas, así se van a ponderar, así se van a evaluar. Y les doy tres encuestadoras espejo. Y no solo eso, las encuestas ahora se hacen en medios electrónicos, en tablets, y eso te permite saber la ubicación precisa, la georreferenciación de cada encuestado, qué día y qué hora y cuánto tiempo duró la encuesta. Pusimos a disposición de los participantes las bases de datos de estas encuestas. Y aún así, hay inconformidades, no se respeta la palabra empeñada de que aceptan participar bajo estas reglas del juego y los resultados. El único compromiso que pide Morena, Ricardo, a quienes están interesados en impulsar esta cuarta transformación es que respeten al movimiento. El movimiento es muy generoso, el partido es muy abierto para sumar a todos quienes quieran ayudar a esta transformación. Y lo único que pedimos a cambio es que se cuide el propio movimiento, porque el movimiento le pertenece a la gente. Entonces, pues ya no se puede más transparencia. En los otros partidos nadie sabe cómo se eligen a Luz. En Morena es pública esa discusión. Para concluir este aspecto, ¿cuál tu respuesta a la reciente convocatoria de la llamada Asamblea Nacional de Morena, opuesta a tu liderazgo? Pues mira, bienvenida la crítica, siempre y cuando ayude a construir, Ricardo. Porque tenemos, gracias al trabajo del presidente, a una oposición moralmente derrotada. Entonces, cualquier división al interior del movimiento, lo único que hace es beneficiar a nuestros adversarios, darles una oportunidad política cuando claramente no la tienen. Abundando en esto que acabas de decir, ¿cuál tu postura y la de Morena sobre el momento que está viviendo la 4T y la presidencia de Andrés Manuel López Obrador? Hay mucha polémica. Ha sido una administración polémica, Ricardo, porque no vivimos un cambio de gobierno. Estamos viviendo un cambio de régimen político y un cambio de modelo económico. Estos tantos años de construcción de estas complicidades, de un sistema jurídico diseñado para permitir la corrupción de grupos políticos enquistados en el poder, pues es difícil que se vayan de un día para otro. Estamos viviendo una ruptura, pero es una ruptura muy sana para nuestro país. Es como los enfermos de cáncer, que es muy difícil el tratamiento del cáncer, pero imagínate, eliminar la corrupción, que es el cáncer de nuestro país, pues nos da unas posibilidades diferentes como nación. Y eso es lo que estamos viviendo. Hay mucha polémica. En algunos casos es necesario polarizar el debate, Ricardo, para ser evidente los abusos, los privilegios, los excesos que se cometieron en el pasado. Y porque la derecha todavía se defiende. Y ahí, a pesar de todo, nuestro país va muy bien. Se está consolidando esta transformación. Nuestro presidente, yo lo siento más fuerte que nunca. Y en este esfuerzo extraordinario que está haciendo por cumplir lo que se prometió en la campaña del 18. Estamos viviendo un México dividido, confrontado entre quienes están de acuerdo con el gobierno López Obradorista y quienes no, Mario. No, yo creo que lo que estamos viviendo es un involucramiento de mucha gente en el debate político. Y eso siempre será bueno, Ricardo, para cualquier país. Que tengamos conciencia, que no nos crucemos de brazos, que decidamos no participar. Qué bueno que hay un debate intenso. Ahora, ese debate tiene que ser lo más realista posible. Tiene que ser en torno a hechos, no a supuestas ideas o a clichés formados o a falsos argumentos o prejuicios. Creo que tiene que ser real sobre el destino de nuestro país, de dónde venimos, qué ocurrió antes y qué es lo que se está proponiendo ahora. A veces nos dividimos como mexicanos en torno a un tema, pero esto es sano. Y insisto que las diferencias se diriman en las urnas. Mario, después de estas seis elecciones estatales en el 22, ¿te preocupa, te quita el sueño, tienes insomnio con la perspectiva del 2024 y la elección presidencial? Pues más que quitarme el sueño, me quita mi tiempo porque estamos trabajando al 100% para que esto siga adelante. Siempre tenemos tareas intermedias que se van cumpliendo. Ahora estas seis elecciones, antes el ejercicio de revocación, en el 2023 tendremos la elección en el Estado de México y en Coahuila. Y después de esas elecciones, sí, estaremos ya de frente rumbo al 2024. ¿Crees que Morena va a ganar el 2024 con cualquier candidato? Yo, absolutamente seguro de que vamos a ganar por estos resultados de gobierno, por esta presidencia de la República que hemos tenido, que hace mucho que no teníamos. ¿Pero te digo, con cualquier candidato ganan? No, lo va a decidir la gente. ¿Por qué Morena? A ver, Ricardo, ¿por qué Morena es tan exitoso? Porque la gente decide a los candidatos a través de las encuestas. Entonces, eso, siempre nuestros candidatos son los que potencialmente tienen una posibilidad electoral mayor. No es casualidad que nos vaya también en estos ejercicios democráticos. Entonces, la gente va a decidir. Vamos a hacer encuestas para decidir quién continúa este proyecto de transformación a partir del 2024. Nos quedan unos segundos. Algo más que quieras decirle a quienes nos ven y nos escuchan, Mario. Agradecerte esta oportunidad, Ricardo, siempre de estar con tu auditorio y a estar informado siempre de lo que pasa, por supuesto, aquí contigo, que eres un periodista profesional. Gracias. Ya sabes que este espacio ha estado y seguirá estando abierto, ¿eh? Mario Delgado. Gracias. Gracias.